¿Quién era el Ejecutivo? ¿El señor de la FAP compra? ¿Cuál de ellos? ¿El Pichito? Ah, Pichito no sé, como él recién entrado, es no conocido. ¿Cómo es en el Coré? ¿Qué sabía? Te permito, se me fue en Castillo. ¿Ah, en Castillo? Sí, después me meto a Cárdenas. Eso me enteró recién, yo pensé que estaba delante. ¿Está bien? Oye, que paren esos peloteros que ahorita meten pelotas a la pista de carrera. Es un chivón, ¿no? Sí, pues. A veces no saben lo que está pasando alrededor. Sí, perdón. ¿Ustedes 24 y 25 están en el gaso? Sí. Los bordes rojos de ustedes, definitivamente, que lo desearían. Sí. 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 No sé por qué será, de repente está haciendo trabajo. ¿Te crees? ¿Estás tomando la llegada? No, 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 no. Ni idea. La llegada también, ¿no? Ni idea. No, no, no. No, no, no. Ni idea. Gracias. 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 Noticias. 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 Última prueba del presente año para esta tercera categoría en atletismo. Postas 4%. Intervienen. Promociones 23, 24, 25 Atención para la partida Y ya, señora targada Última prueba olímpica del presente año Para esta tercera categoría Promociones 23, 24, 25 Primer relevo ¡Vamos! ¡Vamos 23! ¡Vamos 23! ¡Vamos 23! ¡Vamos 23! ¡Vamos 23! ¡Muy bien Lucho! ¡Bravo 20 Ritmo! ¡Bravo 20 Ritmo! ¡Bravo 20 Ritmo! ¡Bravo 20 Ritmo!